Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Bueno, cada uno puede borrar las cookies de su ordenador, lo que no quiere decir que no vayan a seguir siendo alimentadas de manera inmediata. Google tiene tantos productos y algunos con una cuota de mercado tan grande que podemos borrar nuestras cookies, pero al día siguiente tendremos una nueva cookie en cuanto descarguemos un blog, hagamos una búsqueda o abramos nuestro correo electrónico. De manera que de vez en cuando podemos borrar esos datos, pero me preguntaban el otro día, ¿se puede dar uno de baja de Google? Sí, dándose de baja de uno. ¿Se puede olvidar Google de nosotros? Se puede uno olvidar de Google si no vuelve a encender un ordenador probablemente y conectarse a Internet o si tiene un teléfono Android, si cambia de proveedor, incluso aunque tenga un iPhone como yo, da igual porque la búsqueda predeterminada es con Google. Entonces es realmente difícil porque Google es una empresa que tiene tentáculos en todas las industrias y un tamaño enorme. Yo empecé a trabajar con esta compañía en el año 2000, era una empresa que no tenía sede en España siquiera y que era una empresa de 200 empleados, han pasado 12 años y ahora tienen 30.000 empleados. ¿Cómo una compañía puede pasar de 200 a 30.000 empleados en tan solo 10-12 años? Ese es el caso impactante de Google, que es una empresa que ha tenido un crecimiento vertiginoso y cualquier multinacional con sede en cientos de países y con tentáculos en todas las industrias, para crecer así, tiene siempre muchos cadáveres dentro de los armarios. Bueno, yo lo que digo realmente es que Google tiene, ¿cómo decirlo de una manera que no parezca? Tiene una fiscalidad creativa. Google en el año 2009 pagó de impuestos de sociedades en España 26.000 euros, si no recuerdo mal. Qué hombre, que no parece una cantidad muy razonable para una empresa que domina el 50% del mercado publicitario en Internet en España. Y el mercado publicitario en Internet en España es el mercado que más ha crecido en los últimos años proporcionalmente. El volumen de facturación de Google es un volumen muy importante, pero, ojo, y no es caso únicamente de Google, sino de otras compañías como Apple o como Facebook. Hay muchas compañías en el sector tecnológico y en el sector farmacéutico, multinacionales americanas, que se están instalando en Europa de una manera en la que invierten poco, tributan prácticamente nada, y eso es sangrante en un momento de mercado como el que tiene España. Hoy leí ahí una noticia que uno de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza. Pues no tiene sentido que permitamos dentro de Europa a nivel legislativo que compañías, en este caso compañías americanas, que son básicamente las que hacen esto, entren, facturen cientos de millones, tributen cantidades simbólicas o no tributen. Hablábamos de la tributación de Google en el año 2009, 26.000 euros de impuestos de sociedades. En el año 2010, hace poquito lo han depositado en el registro mercantil, han presentado unas pérdidas de 900.000 euros. Personalmente es sangrante y es poco leal con un país que está viviendo una crisis, que está viviendo una situación económica que es difícil y que siempre ha abrazado los productos de Google de una manera muy entusiasta. España tiene un 97% de cuota de mercado del buscador de Google.es en este caso y es el país del mundo con más cuota de mercado para Google. Yo creo que deberían revertir un poco todo ese beneficio también en la sociedad española. Yo creo que precisamente los servicios, productos como Gmail o como el buscador o como Google Maps o Google Calendar, a mí me parecen a día de hoy insustituibles. Bueno, yo soy inversor privado, soy business angel y me dedico al sector de Internet desde el año 98. Yo he trabajado mucho con Google, he sufrido mucho Google y me he llevado muchas alegrías con Google. Hace dos años yo leí un libro que por otro lado recomiendo, me parece fantástico, de Jeff Davis, que se llama Google ¿Cómo lo haría? Y me quedé pensando al final, digo, yo que llevo tanto tiempo trabajando con esta compañía y que creo que la conozco de una manera, bueno, bastante en profundidad, como un tipo como Jeff Davis, que es yo creo que un gurú de la tecnología a nivel mundial, se queda en una versión que es por otro lado en parte cierta, pero es muy flower power del asunto. Es decir, al final, ¿dónde está un poquito de crítica y dónde se analizan alguna serie de comportamientos que yo creo que tuercen el motivo fundacional de Google? Google se crea para hacer negocios de una manera ética, eso lo dijeron ellos cuando salieron a bolsa y su lema es el don vievil, el no seas malvado. Eso se ha ido torciendo a lo largo de los últimos tiempos y yo veo que los libros que se escriben sobre Google eran una visión muy idílica que existe y está muy bien hablar que por las oficinas se van patinete o que te dan comida y masajes gratis. Claro, lo que pasa es que también hay una cara B del asunto y también hay que contarla. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos.